soy realmente estúpido porque sin querer he puesto al cuadradito pese al play vale estoy muy dormido vale o sea no me juzguéis o sea en serio estoy tan dormido que sin querer voy a hacer dos vídeos coño bueno o tres quién sabe depende de dormido que esté o sea joder 6 gilipollas bueno da igual no importa no pondré ahí en las notificaciones nada más que me levante voy a voy a ponerlo eso en plan y eso ya me entiendo en red de los muertos vuelve a aparecer está acompañado por todos anaba a su lado claudia de ase que cristina de tardo y maría con talo y martín felipe el padre de manuel música maestros clama víctor y la música maestro daniel surge de la nada y sus dedos comienzan a clavarse en tu cerebro expuesto componiendo una sinfonía exquisamente dolorosa un unete nos unete nos a unete nos la lengua de cascabel de víctor se alarga y se enrolla en tu cuello el ejército de muertos avanza es la cuestión de tiempo los rostros de macrados de amigos y conocidos revuelan tu figura no te lo has olvidado de nosotros mascullan dos voces hijo entonces ves a tus padres andan los que nunca aparecían en el libro y sus dientes abiertos y sus ojos vacíos las bocas se abren y sientes un líquido cálido bañándote los labios bebe bebe gritan y llenes de voces bebe bebe a la tierna niebla el fuego y el hielo dice víctor con sus pulgares en tus córneas suficiente capítulo 73 despertamos te masajeas la nuca y miras a tu alrededor para poder ir ratándote los ojos si ves a john y elisa estás bien? pregunta john sientes el cuerpo de claudio durmiendo a tu lado debería haber dado la mano a ese cuadro satánico no sé es que yo últimamente después estoy atrapado en el silencio no me fío en ningún cuadro ni estatua vale? no me juzguéis a poco por eso no confío en nadie sientes el cuerpo de claudio durmiendo a tu lado me duele un poco la cabeza no me extraña con el dedo que hiciste anoche elisa te junta a la puerta el oficial que nos dio la bienvenida ayer está fuera esperando le digo que pase que ruidos elisa y john intercambian miradas mientras claudio suspira un sueño a tu lado como que que ruidos no les hagas caso que has dicho? pregunta solgándote de nuevo la nuca como que que ruidos? si estabas despierto es mentira que es mentira? de que estas hablando? has dicho que era mentira nadie ha dicho eso manuel john te observa preocupado adios manuel oyes ese video no recorres el cuarto con la mirada buscando la fuente de lo que has oido pero nadie ha movido los labios buenos días el hombre llena la sala de su presencia como os encontráis hoy? pregunta supongo como os encontráis hoy cadetes? quiero verlos levantados a todos y ya han todos dormidos mejor responde john sin despegarte los ojos gracias por habernos rescatado han sido ángel y miguel quienes os han rescatado les haré llegar vuestro agradecimiento de todos modos ese es nuestro trabajo el policía sacral de la cabana yo soy el sargento jose maría durán de la sierra y soy la persona que esta al mando y lo aparentes en uniforme de la policía municipal de madrid realza a su 1,90 metros de altura su mirada de ojos verdes y su aspecto de mediana edad te recuerda a eduardo también medía 1,90 de eduardo madre dios a este chico le estiraron la mirada esmeralda del sargento se detiene sobre claudia la niña se ha despertado y el tío tengo un caramelos en el bolsillo pero... ¿quieres unas? no, eso sería muy a candemor lo siento a cande, te he copiado la frase supongo ¿qué tenemos aquí? dice con una sonrisa ¿cómo estás pequeña? la niña no se inmuta no dice nada ni siquiera habla a lo mejor o qué desde el rescate no ha dicho una palabra así pero que estaba traumada no me extrañen parte bueno añade policía no todo es hablar ¿no pequeña? mira hijo te me tenía un... algo... mira, si mira tenía caramelos en el bolsillo eh... da igual toma está muy, muy, muy dulce claudia parpadea te mira y... asciendes su mano busca el caramelo y crees ver al fantasma de una sonrisa en sus labios josemaría siempre es satisfecha y te mira vale, supongo que tendrás unas cuantas preguntas otro policía abre la puerta de la sala de conferencias gracias garcía seguidme por favor sigues la figura exagendo por el museo mientras claudia en tus brazos estudia el caramelo todo en orden en la puerta de los jerónimos josemaría ha sido todo bien en la puerta de los jerónimos pregunta a cuatro policías con fusiles que custodian una de las entradas museo del prato planta acero mira aquí están las escaleras el auditorio yo me acuerdo yo no sé si fui al museo pero mira está sacado de google que no se note que pone google lo pone ahí si sargento si me necesitáis estoy en la central de alarmas si sargento si señor estúpidos piensan que pueden defenderse de los muertos otra vez he pitido otra vez la misma voz no dices nada y las palabras desaparecen y creo que mi personaje se ha vuelto totalmente loco debería haber dado la mano este al cuadro joder llegáis al vestíbulo principal a tu izquierda ves la cafetería en donde hablaste ayer por la noche con gonzalo el sargento se tiene frente a una puerta de cristal que da un patio interior el patio del ábside aclara y desciende por unas escaleras de piedra bienvenidos a la central de alarmas un ejército de monitores proyecta imágenes en blanco y negro a tu alrededor claudia se lleva una mano a los ojos la vista tarda unos segundos en acostumbrarse dice y señala tres sillas junto a unos guardias de seguridad tomad y bebed todos de él por favor una vez os habéis sentado josemaría colocó una silla en frente de vosotros se despolva los pantalones y se sienta por fin me podríais contar de dónde venís cómo habéis sobrevivido etc 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 y haces un fuga resumen de tu vida y la de tus compañeros y cuando terminas le mirarás esperando a que él comparta su información muy bien comienza en tono rutinario habéis sido rescatados por hasta ahora donde yo sé las últimas fuerzas de seguridad que quedan en la capital por encima de su hombro puedes ver y quiero los monitores proyectando imágenes del interior y exterior del museo estamos en contacto con un grupo pequeño del ejército del aire en la base aérea de Torrejón de Ardoz pero son demasiado pocos y no tienen la capacidad de buscar y recuperar sobrevivientes como nosotros los guardias de seguridad observan los monitores indiferentes a la conversación y dicen los oficiales que estamos aquí en el museo del padre del prado somos todos lo que queda de la policía nacional y de la publicidad municipal de madrid todo intento de contacto con el resto de nuestros compañeros ha sido infructuoso Claudia juega con el caramelo en su boca ajena a la conversación somos pocos, continúa José María pero desde que conseguimos unirnos y retomar el museo hemos estado organizándonos cada vez más llevamos semanas peinando la zona en busca de supervivientes exagerando los codos sobre sus piernas y ves una chispa de optimismo en sus ojos además, Ángel y Miguel, nuestros compañeros, dos pilotos, se revuelan la ciudad y nos mantienen informados de ser posible como en vuestro caso rescatan a civiles en sus vuelos uno de los guardias de seguridad estornuda y pegas un salto en tu asiento el sargento sonríe y prosigue jejeje, te asusté, te pillé desprevenido mojajaja, era mi plan malvado desde el principio el museo es un santuario para las familias de las policías que están aquí y para todo aquel que consigamos rescatar José María inhala marihuana y te clava su mirada el museo donde el prado es amigo Manuel Conlit, el punto de renacimiento de la ciudad no lo dudes vale un guardia señala la figura tan baleante de un zombie en uno de los monitores exteriores en fin, eso es todo lo que tengo para contaros pero supongo que vosotros tendréis vuestras preguntas añadi mirándote sois todo oídos así que podemos preguntar a cuántos sois que eso me da igual tú estás al cargo, me da igual conoces a Gonzalo, situación de víveres cómo podemos ayudar eso es una buena pregunta cómo podemos ayudar o qué es lo que debemos hacer gracias por la pregunta dice sargento relajando sus facciones no todos lo hacen en principio lo mejor será que os hacéis y que os vistáis y que visitéis a la doctora Gutiérrez ¿una doctora? sí, se llama Ana Gutiérrez vaya por dios pero sin la otra n bueno y estará encantada de veros sobre todo a la pequeña una vez estéis en condiciones venid a verme siempre necesitamos gente útil yo tengo algunos conocimientos médicos dices genial estoy seguro de que la doctora estará encantada de trabajar contigo podemos preguntar también da igual supongo que que da igual no os preocupéis la situación de víveres queremos un generador comida, bebida todo lo necesario para sobrevivir nuestra lucha de momento es con los infectados no con la falta de recursos thank god dicen John aliviado me ha salido muy inglés a las primeras ¿tú estás a cargo? así es muy somos 76 perdón 73 policías entre municipales y nacionales con nuestras familias más esos sobrevivientes que hemos rescatado el número total de 203 personas ¿hay sitio para todos? pregunta Teresa sí el museo es lo suficientemente grande y tenemos sitio para muchos más ¿coneces a Gonzalo? ¿y Gonzalo? sí es uno de los sobrevivientes que habéis recogido dice John te observan extrañados pues no pero honestamente desconozco el nombre de la mayoría de civiles ¿qué está ocurriendo en el mundo? los guardias se te cambian miradas en el sargento ¿cómo ha afectado el virus al resto del mundo existes? no habéis... supongo que habrá afectado en menor medida Cota John al mundo desarrollado que el resto ¿es una pregunta? o... ahí... ok supongo que habrá afectado en menor medida al mundo desarrollado que el resto el hospital deja escapar una risilla incrédula el resto del mundo pues el virus no entiende banderas no habréis pensado que... era solo Madrid Zombie, ¿no? bueno, se llama Madrid Zombie por algo, ¿no? Romero ¿tiene el vídeo? sí, sargento pónganselos esto es lo que ha estado ocurriendo en el resto del mundo ver resumen la pantalla se ilumina y las imágenes comienzan a proyectarse enrabiadas una tras otra escena 1 el primer vídeo muestra a unos terroristas del estado islámico de que evitando a tres individuos como es normal allí porque allí se explotan a sí mismos se broma mientras dan su discurso las cabezas vuelven a la vida y enterran sus dientes en los brazos que las sostienen en los confines del desierto se ve un ejército de cadáveres caminando hacia la bandera negra manchada de sangre por cierto, era una broma por si alguien de aquí del estado islámico en plan se ofende, ¿vale? o sea, lo siento en un estado de fútbol voy a hacer bromas con todos o sea, me voy a meter con todos un iso de fútbol lleno lleno de jugadores fanáticos que se lanzan botellazos y se pegan entre unos y otros se atienen y miran a las gradas se abalanzan y si hace una avalancha de muertos que caen sobre ellos como es normal ahí porque ahí hay avalanchas cada dos por tres porque cada jugador es más estúpido que el anterior y que bueno, más los fanáticos del fútbol porque parecen en plan estar todo el rato fútbol, fútbol como si lo único que envoltara es ganar básicamente ganar no soluciona nada el Dow Jones vive su mejor semana de Wall Street dice el periodista para luego darse la vuelta una lluvia de papeles cae en la bolsa de Nueva York la cámara cae solo y se oyen gritos, ruidos por lo que el video acaba en la escena 4 los tres porticos de la sola familia se abren de golpe y la basilica vomita un centenar de muertos en la ciudad con danas y un autobús de TMB arrolla a una decena de infectados el vehículo se detiene y los zombies lo rodean como llenas ambiendas en la escena 5 un grupo de políticos de izquierdas y otros de derechas discuten en el congreso de disputados como es normal de repente las palabras desaparecen y nacen en los rojitos una figura cae del palco y luego otra y otra y otra neoliberales, marxistas, conservadores, ateos, creyentes, estúpidos, gilipollas, imbécilos, retrasados, mongolos, insulsos, abyectos... pero ya es demasiado tarde trajes y corbatas se transforman en sangres y llantos aunque más bien en gritos pero bueno en la plaza de San Pedro del Papa se dirige a la multitud un cardenal inviste al pontífice y básicamente piolen más niños en la ciudad de México la torre latinoamericana un saludo para todo México lo del terremoto y todo eso no sé si creo que todavía siguen con lo del terremoto por México bueno lo dijo por Twitter pero bueno observa impasible como la ciudad muere a sus pies el humo y los gritos le cosquillean los terremotos de México los talones pero no consiguen mutarla y en India el tráfico en terminar el vehículo se transforma en muertos tráficos en Bilbao que es muy bonito por cierto observa frío indiferente es Guggerheim que nombres más raros ponéis vosotros vascos o sea os quiero mucho pero sea en serio una multitud de personas corren por la avenida 9 de Julio en Buenos Aires intentando escapar del ejército de cadáveres pero los zombies perseveran y lo único que llega del uberisco es la muerte y dice hola el siguiente vídeo muestra a una astronauta americana y a una cosmonauta ruso flotando y el ruso bebe vodka en estación espacial internacional luchando con un astronauta infectado como cojones ha llegado hasta el espacio Pekín, Bogotá, París, Santiago de Chile, Moscú, Lagos, Casablanca, Lima, Londres, Sevilla creo que es Gionesburgo estaba en Rusia pero no estáis Pekín es esta China Bogotá es Colombia es Colombia Francia Chile en Rusia en Rusia Lagos era joder no me acuerdo ahora mismo Casablanca es Latinoamérica igual que Lima es la capital de Ecuador eh Londres es la capital de Ecuador ¿vale? buenos, malos, jóvenes mayores, ricos, pobres sucumben al virus porque no la muerte no tiene ni diferencia ni nada no tiene distinciones no es racista ni nada la pantalla se oscurece pero las imágenes continúan bailando en tu cabeza eso es lo que te has perdido el mundo está en la mierda médico curate a ti mismo sanlucas 4 23 23 y con el vídeo de Andes y con este vídeo amigos amigas me quito lecañas porque tengo más lecañas que te cuesta os dejo o sea estoy muy cansado o sea estoy muy cansado perdonad estoy tan cansado que me he confundido y he grabado unos 5 minutos todos tenéis el vídeo igualmente seguramente en la descripción del otro de la primera parte porque me he confundido y soy gilipollas y lo dejo aquí porque estoy bastante cansado o sea estoy muerto por dentro y por fuera bueno bueno nada más que deciros hasta mañana o no sé hasta bueno nos vemos el sábado en la caja de pandora vale a las 12 y está también en la descripción lo de la caja de pandora en plan voy a hacer una especie de cosa muy rara que hay en plan para conectarse vale o sea en serio o ir ahí a la caja de pandora y sin eso en plan va a cerrar la comunidad ese será el último día según mi amiga y eso es lo que quería decir eso vale y eso podemos hablar debatir lo que queráis ya se me han metado bastantes cosas para alargar esto y espero hablar bastante tiempo con ustedes como lo estoy haciendo ahora muchas gracias y eso nada adiós